Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Endeudamiento y gasto sin reglas. El Ministerio de Hacienda tendrá libertad durante este y el próximo año para aumentar el déficit fiscal sin límite y según las necesidades que tenga para cubrir la emergencia por el COVID-19. Un experto nos hablará de qué viene ahora, que levantaron la llamada regla fiscal. A comprar más barato. Esa es la idea del primer día sin IVA que se cumplirá este viernes próximo en Colombia. La jornada coincide con la reapertura de todo el comercio, pero hay quejas de los consumidores. El vocero de los comerciantes aclarará las dudas. Y se mueve el mercado Fintech, una compañía británica adquirió una empresa colombiana que brinda tecnologías al sector financiero. Los detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. Y comenzamos con la libertad que tiene ahora el gobierno nacional para endeudarse y gastar más sin tener que cumplir límites de déficit fiscal, que es como la diferencia entre los ingresos y los gastos de la nación. La decisión fue adoptada por el llamado Comité de la Regla Fiscal que le quitó esa camisa de fuerza al Ministerio de Hacienda, al gobierno nacional. Para analizar este tema, saludo al doctor José Ignacio López. Él es el jefe de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Doctor López, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Víctor, y a la audiencia. Un saludo especial. Doctor López, primero, para entender bien este tema, ¿por qué no nos explica qué es la regla fiscal y por qué es tan importante que exista esa figura, no solo para el país, sino para nosotros los colombianos? Muy bien, Víctor. Recordemos, la regla fiscal es una ley que se creó en el 2011 y empezó a ser operativa desde el 2012 y básicamente es una ley que dice que un comité de expertos independientes al gobierno le debe ayudar al gobierno fijando una serie de metas o una senda del déficit fiscal para que las finanzas públicas sean sostenibles en el largo plazo y la deuda del gobierno sea sostenible. Como puede verse, este objetivo es bastante importante porque sin unas finanzas públicas sostenibles, pues básicamente es muy difícil que tengamos una economía funcionando de la manera propiedad. Entonces, la regla fiscal fija unas metas puntuales, concretas, que le va permitiendo al gobierno, pues, tener su operatividad normal y en muchas ocasiones tener lo que llamamos nosotros los economistas un déficit, es decir, tener unos gastos mayores a los ingresos. Pero si le entiendo, gracias a esa ley de la república, el gobierno que llegue al poder está como como atado y no debe gastar mucho más allá de ciertos puntos sobre los ingresos y tampoco puede endeudarse libremente y sin restricción. Claro, entonces esa 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 apreciación ilustra muy bien la tensión que se estaba generando ahora y es que pues por un lado la regla en tiempos normales es como una brújula que nos va diciendo hacia dónde ir, cuál es el norte en términos fiscales, pero claramente al mismo tiempo como es un compromiso que ata las manos del gobierno en lo que pueda ser, pues genera una fricción en una coyuntura como esta donde el gobierno claramente está aumentando el gasto público, tratando de mitigar este digamos esta situación tan compleja, tan adversa que ha generado el COVID en la economía colombiana y de esa tensión pues finalmente este comité tomó la recomendación del gobierno de suspender por este y el próximo año esas metas puntuales del déficit fiscal y darle el espacio o la flexibilidad al gobierno de a su buen criterio, buen juicio y de acuerdo con las posibilidades de mercado, pues de tenernos unos déficits fiscales superiores a los que estaban establecidos. Nosotros hacemos un seguimiento a la regla fiscal y a los a los a las metas de déficit. Inicialmente para este año se tenía una meta de 2,2 por ciento del PIB. Eso quiere decir, según lo que le entiendo a usted, que el gobierno no podía gastar 22 billones de pesos más sobre sus ingresos. Después por la coyuntura llega la pandemia, ese comité permitió un déficit de 6,1 por ciento del PIB, es decir, no puede gastar 61 billones más allá de los ingresos. Ahora, sin esta regla fiscal, ¿cuánto vamos a gastar o cuánto nos vamos a endeudar? Pues digamos uno de los inconvenientes de suspender la regla, que si bien pues tiene tiene una lógica que ya entendimos y darle espacio y flexibilidad al gobierno, pues uno de los inconvenientes es que tenemos incertidumbre finalmente cuál va a ser el déficit porque no va a haber una meta explícita. De hecho, pues nosotros con base en ciertos indicadores y cálculos estamos proyectando un déficit que va a alcanzar hasta el 8 por ciento, decidimos 80 billones de pesos que podría tener de déficit el gobierno este año. Pero en últimas, esta cifra pues la va a arrojar la gestión del gobierno, cómo vaya dándose el recaudo de impuestos a lo largo de este año y finalmente si hay más, digamos, paquetes de estímulo fiscal o de gasto, de tal manera que se configure pues una cifra definitiva del déficit que la conoceremos solamente el año atrás. Ahora, seguramente ese aumento en el gasto pues muy seguramente está compensado o viene de un mayor endeudamiento, como hemos visto por cuenta del gobierno nacional. Esto no es contraproducente para nuestro país como darle ese cheque en blanco a un gobierno para que gaste, gaste y gaste, bueno, entendemos la coyuntura y se endeude y se endeude y después para pagar pues también tenemos que pensar en eso, ¿no? Claro, yo creo que acá lo importante es darse cuenta de lo siguiente, que en esta coyuntura pues es muy importante que el gobierno trate de mitigar el efecto adverso del COVID en la economía y se entiende que haya estos programas sociales adicionales de gasto que no existían antes, como el ingreso solidario, los subsidios a la nómina, etcétera, etcétera. Pero claramente pues esto va, como tú bien lo dices, va a repercutir en que vamos a tener una deuda más grande, esa es una obligación que vamos a tener que pagar como país el día de mañana. Entonces acá lo que resulta muy crucial y muy importante es que el gobierno le dé a los inversionistas, a los analistas y al mercado general, más allá de que no haber unas metas explícitas, sí trase una hoja de ruta muy importante que nos diga cómo se va a dar ese ajuste fiscal el día de mañana, porque claramente pues como vamos a tener a consecuencia de lo que estamos viviendo, vamos a despertarnos el día de mañana con una deuda más grande que implica un pago de intereses más grande y eso pues tiene unas connotaciones negativas para la economía y por eso es muy importante que el gobierno empiece a presentar desde ya cuál va a ser ese plan de ajuste que pues tendrá que ser probablemente con combinaciones de cosas, una mayor eficiencia de gasto o incluso mayores impuestos para volver a unos niveles de deuda más compatibles con nuestro economía. Es que le quiero preguntar precisamente sobre eso porque dentro de la declaración del Comité Consultivo de la Regla Fiscal que recomienda eliminar esa regla fiscal, hay que recordar que es un organismo independiente al gobierno nacional, decía eso, que en dos años tenemos que volver a esa senda de déficit fiscal, es decir que los gastos no excedan mucho los ingresos y creería uno que lo que está diciendo implícitamente el Comité de la Regla Fiscal es que así como nos endeudamos tanto, también hay que pagar esas deudas rápidamente y eso al final del día nos llevaría a una muy dolorosa reforma tributaria para los colombianos? Pues probablemente lo que vamos a tener en los próximos años es que vamos a tener que tener un ajuste. Es importante que tengamos esa claridad y una de las virtudes de la regla fiscal era que le permitían al gobierno de alguna manera decir, señores, miren que necesitamos una reforma tributaria o no podemos implementar esta política de gasto porque tenemos que cumplir esa regla. Ahora sin la regla, ese escudo no existe, quedamos a la discreción del gobierno y del buen juicio del gobierno y digamos del establecimiento político y por eso es muy importante que desde ya pues empecemos a ver cuáles van a ser esas metas y esas transiciones el día mañana hacia niveles de deuda menor porque claramente hay que decirlo pues todo esto está marcado en el criterio de sostenibilidad fiscal que es muy importante y es lo que rige los criterios de que necesitamos si ahora una política de choque de gasto más expansivo, pero en última lo que necesitamos es un nivel de deuda manejable y consistente para que no llegamos en ninguno de los problemas de los países que recurrentemente tienen problemas fiscales. Doctor López, una respuesta muy rápida. ¿Cree usted, como ya no sabemos cuál va a ser el déficit y los mercados no lo saben, que las calificadoras de riesgo van a disminuir la calificación de Colombia al no tener una regla fiscal por un par de años? Pues yo creo que las agencias van a esperar cuál es esa hoja de ruta que el gobierno va a presentar, pero no se puede descartar que con este anuncio y con la situación fiscal actual, pues sí se pronuncia negativamente sobre la calificación soberana en el segundo semestre, incluso en 2021, pero seguramente también van a ser, van a estar atentos a cuáles son los anuncios del gobierno en, digamos, en términos de política económica. Pues eso se conocerá en los próximos días cuando se conozca el marco fiscal de mediano plazo. Doctor López, muchas gracias, que tenga una feliz noche. Sí, doctor, muchas gracias por la invitación. Es el mecanismo para que el gobierno consiga más plata y pueda seguir atendiendo esta emergencia económica. De otro lado, hay mucha expectativa por el Día sin IVA que se realizará este viernes en todo el país y en el que docenas de artículos podrán ser comprados sin tener que pagar este impuesto. El director de la DIAN nos cuenta en qué consiste la jornada y qué recomendaciones hay para que sea un éxito. Veamos. Los tres días sin IVA buscan dos objetivos fundamentales. Primero, lugarar que los consumidores puedan obtener bienes por un menor precio y segundo, lograr que los comerciantes puedan reactivar su actividad económica, puedan recibir esa caja de los consumidores y puedan salir adelante ante esta crisis. Tenemos tres recomendaciones fundamentales para que estos tres días sin IVA sean todo un éxito. Lo primero, es muy importante que los comerciantes cumplan lo que dice la ley, que le trasladen ese menor precio de los productos a los consumidores finales, para que cuidemos la legitimidad, la credibilidad en este instrumento que estamos implementando. Lo segundo, invitamos a los comerciantes a que en esos tres días sin IVA, que comienzan este viernes 19, continúan el 3 de julio y el 19 de julio, hagan sus campañas publicitarias y promocionales para que se reactive de una forma mucho más dinámica el comercio. Y tercero, invitamos a que los comerciantes se transformen, se reinventen y ayuden a que la mayor cantidad de las ventas se hagan a través de las plataformas electrónicas por encima de las ventas presenciales, de tal forma que cuidemos su salud, cuidemos la salud de sus empleados y la salud de los consumidores. Con estas tres recomendaciones, esperamos que los tres días sin IVA que comienzan este viernes sean todo un éxito y se conviertan en un hito para la reactivación económica del país. Las aclaraciones del director de la DIAN tienen que ver con las denuncias que han surgido en los últimos días por las alzas de precios presuntamente injustificados en artículos que se podrán comprar sin IVA en esta jornada del viernes. Veamos algunas de estas quejas en redes sociales. Esta cuenta en Twitter se volvió viral durante el último fin de semana. Fue creada para reportar aparentes alzas en los precios de productos en almacenes previo al día sin IVA en Colombia. Sus creadores se llevaron una sorpresa ante la cascada de denuncias que llegaron. Pero calculamos más o menos tres mil denuncias que nos han llegado desde el sábado en la noche que empezamos a publicar hasta esta mañana. La mayoría de los artículos que habrían tenido un alza son electrodomésticos, computadores, tablets e impresoras. El 57% de las denuncias son de equipos de computación. Entre las denuncias figuran por ejemplo este reloj que para el día 6 de mayo costaba un millón quinientos veintinueve mil pesos y diez días después su precio habría subido a dos millones setecientos noventa y nueve mil pesos. En el momento en el que se empezaron a ver estas subidas eran las mismas épocas en las que el dólar empezó a bajar. Pero no solo esta página ha reportado las denuncias. Otros ciudadanos han usado sus redes sociales para publicar las alzas, como este habitante de Popayán que muestra una lavadora y afirma que en menos de una semana pasó de costar un millón doscientos setenta y ocho mil pesos a un millón ochocientos setenta y ocho mil pesos en un importante almacén de cadena. Mientras FENALCO ha explicado que los incrementos se pueden deber a que las ofertas ya caducaron o a que el nuevo inventario de artículos llegó más costoso por el alza del dólar, algunos gerentes de centros comerciales anunciaron que vigilarán con lupa a las marcas. Hacer control para que se cumpla este beneficio tanto para el comprador final, el cliente que es el que debe recibir el beneficio tanto también para el vendedor. Otros comerciantes se quejan de que ellos han pagado el IVA al comprar los artículos, pero el viernes no se lo podrán cobrar a los usuarios finales. Dicen que eso deja el comercio en desventaja porque no podrán descontarlo en sus reportes ante la DIAN, como normalmente ocurre, pues así lo permiten las normas. No entendemos cuál es el alivio para nosotros los comerciantes, ya que nosotros hemos pagado, hemos comprado toda esta mercancía desde el mes de enero y febrero y ya la hemos cancelado a todas las fábricas de electrodomésticos. Al respecto, la DIAN acaba de aclarar que. En el caso de los responsables del IVA que vendan bienes exentos en los tres días sin IVA, pueden llevar como descontable el IVA pagado en la compra en la declaración de IVA. Recuperan el IVA pagado en la compra, no lo pierden. De todas formas, la Superintendencia de Industria y Comercio será la encargada de revisar y dar respuesta a todas las denuncias por aparentes alzas injustificadas de precios. Y para hablar precisamente del próximo viernes, cuando se llevará a cabo esta primera jornada del día sin IVA, saluda a esta hora al doctor Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá. Doctor Orrego, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Aquí preparándonos para el día sin IVA y para esta semana víspera del Día del Padre. Claro que sí, doctor Orrego, pero me toca arrancar por la polémica de los últimos días. ¿Por qué están subiendo, o bueno, es lo que dicen muchas personas en redes sociales, injustificadamente los precios de los artículos? Si uno ve comentarios como estos, que esas subidas injustificadas lo que buscan es que el IVA no quede en los bolsillos de los colombianos, sino de los comerciantes. Lo cual sería muy grave. La verdad, hemos escuchado el tema. En muchos casos hay reposición de mercancías, pero si en algún caso es por un atropello del comerciante, pues obviamente esto debe recibir una sanción. Pero lo normal no es que el comerciante se quiera ganar ese IVA, porque a él ni le va ni le viene. Más ahora con la clarificación que, pues la claridad que se dio desde la DIAN. Realmente para el comercio, el día sin IVA es una gran oportunidad de vender más, porque simplemente las personas van a comprar más porque van a tener un mayor poder adquisitivo. Realmente las denuncias que se han hecho han sido denuncias claras. En muchos de los casos corresponde a renovación de inventarios, inventarios que se tenían comprados con dólares por 3 mil pesos o por debajo y que fueron repuestos en dólar muy cercano a 4 mil pesos. Así en ese momento se haya visto una baja, podemos tener una situación de esas. Pero seguramente también pueden haber atropellos los cuales pues deben ser revisados y sancionados. ¿Y qué van a hacer ustedes los comerciantes para evitar que eso siga sucediendo estos días? ¿Que se sigan subiendo los precios de los productos para que al final, digamos, que la gente no obtenga un beneficio neto y para que haya confianza sobre estos 3 días sin IVA? Yo creo que por el contrario, los comerciantes lo que están buscando es poder rotar sus inventarios. Llevamos mucho tiempo guardados con una situación muy compleja. Muchos comerciantes se han ido a la banca rota y muchas personas se han quedado sin puesto. Esta semana, que entre otras cosas ya se puede empezar con las actividades de ciudad, los que logren hacer la inscripción ante la alcaldía de Bogotá, ante la Secretaría de Desarrollo Económico, la cual estamos acompañando. Esta semana es una ayuda para el comercio. Es muy importante lo que se va a hacer y por el contrario, los comerciantes lo que están haciendo es promocionando este día y esta situación. La concentración de todos está en poder hacer las ventas para poder empezar a mover la caja registradora y de esa forma buscar algo de recuperación ante la situación tan compleja que estamos viviendo. Pero se habla que hay un acuerdo de autorregulación entre los comercios más importantes del país. ¿Eso es cierto? Yo no tengo conocimiento de acuerdos puntuales exactos que se estén rumorando. Lo cierto es que los comerciantes formales estamos todos pendientes de que no se cometa ningún atropello. Lo que sí le puedo decir es que de pronto ahí puede haber una confusión. Lo que sí le podemos decir es que los comerciantes están buscando que esto no acontezca para que la gente no se desanime y por el contrario salga a hacer las compras con tranquilidad. Bueno, doctor Orrego, hablemos de los tres días sin IVA. ¿Por qué no nos cuenta qué productos van a tener este beneficio? Más o menos en cuánto puede ser la disminución en el precio de algún artículo, algún electrodoméstico. Hablemos de la jornada como tal. Bueno, por ejemplo, en el caso de electrodomésticos, tiene un techo de 40 VT, que son más o menos un millón cuatrocientos mil pesos. Ahí estamos hablando de algo cercano a los trescientos mil pesos, que sería la variación en el valor de ese producto. Es una cosa realmente importante. Es decir, un producto que tenga un valor de millón quinientos va a quedar muy cercano al millón doscientos mil pesos. Hay una economía realmente grande en esa ocasión. Eso es para televisores, parlantes, tabletas, nevelas y congeladores, lavaplatos eléctricos y todo tipo de electrodomésticos, pues que ya lo podrían ver en las especificaciones exactas para no gastar mucho tiempo en eso. Otro producto es vestuario y complementos, que para este caso tiene un techo de tres VT, que son más o menos unos ciento seis mil pesos. Ahí estamos hablando de más o menos veinte mil pesos, que sería lo que se economizarían en una prenda. O sea, si van a comprar una prenda que valga cien mil pesos, ciento cinco mil pesos, van a estar pagando alrededor de ochenta mil pesos, más o menos, para hacer, adquirir este producto, lo cual pues es, eso juega y tiene una importancia grande. En juguetería pasa lo mismo, con cinco VT son ciento setenta y ocho mil pesos y ahí estaríamos hablando de unos treinta y cuatro mil pesos de economía. Realmente vale la pena. Y así pues hay nuevos productos como nuevos productos que no pueden superar los dos millones ochocientos. Estos productos estarían teniendo una economía casi de quinientos mil pesos. Realmente es una economía seria. La gente que pueda salir a hacer las compras en esa fecha, pues va a poder tener un beneficio grande. Y en el caso puntual de Bogotá, los que tengan la cédula que termine el número impar, deberían salir antes a mirar los productos, de pronto a separarlos y posteriormente hacer la compra el viernes diecinueve. Puede ser por teléfono, un domicilio o algo similar, pero no se debe perder esa posibilidad de hacer la compra para el próximo viernes y para las fechas sucesivas. Le quería hacer esa pregunta de las fechas impares al final, pero bueno, ya que usted toca el tema, la alcaldesa anoche Claudia López decía aquí en Noticias Caracol que estaba proponiéndole al ministro de Hacienda que ojalá dentro de las otras dos jornadas del día sin IVA se contemplara la posibilidad de que uno de esos días fuera par, pues para que las personas que no puedan aprovechar este viernes lo puedan hacer en una jornada posterior. ¿En qué va eso? ¿Ustedes estarían de acuerdo? Claro, nosotros estamos de acuerdo en todo lo que pueda generar más ventas. Ahí hay una duda, porque yo he venido haciendo la consulta. Entiendo que como este es un decreto que requeriría una sanción pasada por el Senado y por el Congreso podría ser mucho más complicado. Entonces, si no se pudiera hacer por la vía del Gobierno Nacional, sería que de pronto ese día se permitiera que salieran los dos números o que se cambiara la reglamentación de Bogotá puntualmente para una de las otras dos fechas. Doctor Orrego, una respuesta muy rápida. Hay muchas inquietudes. ¿Una persona puede, por ejemplo, comprar el viernes 10 televisores y después revendérselos a sus familiares? ¿O hay algún tope? Sí, hay un tope. Sí, literalmente, que le mencionaba hace un minuto. Para electrodomésticos, el tope es un millón cuatrocientos. ¿Pero el número de unidades en unidades? No hay tope en unidades. Hay tope en el valor. Lo que ocurre es que el valor es un millón cuatrocientos para un electrodoméstico. Ahí ya podría nacer alguna figura distinta. Doctor Orrego, muchas gracias y que tenga una feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Bueno, sin duda será un acontecimiento histórico. Nunca antes habíamos tenido un día sin IVA en Colombia. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere la movida empresarial que se dio en el segmento de las fintech. Ya nos vemos. Ya llega Juan Fernández. Y llegó la hora de la movida empresarial con Juan Fernández. Juan, buenas noches. ¿Y cuál es el negocio de hoy? Víctor, buenas noches. Hoy se cerró la compra de una fintech colombiana. Estas plataformas basadas en tecnología financiera no bancaria, 100% digital, llamada OVNI Latam por la británica Greensill Capital. Y va a ser una de las transacciones de empresas fintech más importantes del año en Colombia. El Greensill Capital, el comprador de la compañía colombiana, es una firma que está respaldada por SoftBank, que basa sus operaciones en Londres y que está buscando la forma de acelerar sus operaciones en América Latina en su modelo de proveedor de financiamiento de capital de trabajo para empresas. Es una compañía grande. En 2019 inyectó más de 150 mil millones de dólares en financiamiento a más de 8 millones de clientes y proveedores en más de 175 países. Y han visto en América Latina una región con necesidades de capital enormes y una brecha de capital de trabajo en las empresas que Greensill calcula en 750 mil millones de dólares. Como dato curioso, Greensill emplea al ex primer ministro británico David Cameron como asesor. Juan, ¿y por qué no nos cuenta más sobre OVNI Latam, la empresa colombiana que es comprada por esta británica? Claro, Víctor. Sobre OVNI Latam, lo siguiente. La empresa fue fundada en 2018 en Bogotá. Es una plataforma de servicios financieros dirigida a pequeñas y medianas empresas latinoamericanas. Lo que hacen es ofrecer préstamos para capital de trabajo a este tipo de empresas que, teniendo sus finanzas en orden, no son sujeto de crédito por parte de los bancos. En su primer año de financiamiento, facturó cerca de 10 millones de dólares. Juan, ¿y quiénes son sus fundadores? Víctor, sus fundadores son Diego Caicedo y Andrés Abumor encontraron esa brecha y desde entonces han dado unos 250 millones de dólares en capital de trabajo provenientes en su mayoría de BTG Pactual a pequeñas y medianas empresas a través de factoring, es decir, compra de facturas a las empresas de manera anticipada y de lo que se llama también Confirming, un servicio de gestión de pago a proveedores. Los estudios de crédito que hacen se basan en los datos que les dan las facturas que generan y también cruces con formularios de impuestos que dan resultados fiables al final sobre ellas, más allá de decisiones de crédito basadas en estados financieros de las compañías, es decir, determinan el perfil de riesgo de las empresas sobre sus flujos venideros. Y esta, pues es Víctor, la movida de hoy sobre la que puede ser una de las grandes transacciones de este año en la industria fintech en Colombia. Juan, muchas gracias, lo esperamos mañana con más movidas empresariales y con esta información hacemos una breve pausa y ya regresamos a Signo Pesos con más noticias económicas. Regresamos a Signo Pesos con la cifra económica del día. Es la siguiente, 1,3 billones de pesos y corresponde al monto total de los retiros de cesantías que han efectuado los trabajadores colombianos durante la crisis por el coronavirus. Estos retiros se han producido en cerca de 11 semanas y están asociados a los estragos de la pandemia en nuestro país. Al discriminar los motivos de esos retiros, a su fondo se explica que por pérdida de empleo los retiros suman 477 mil millones de pesos para ser más exactos. Por caída en los ingresos, una nueva causal para retirarse de cesantías, los afiliados han retirado 200 mil millones de pesos y por causales tradicionales como vivienda y educación, los retiros suman 620 mil millones de pesos. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3 mil 741 pesos con 88 centavos porque el dólar hoy cayó 16 pesos con 17 centavos. El petróleo de referencia Brent, referencia para nuestro país, para Colombia, subió 2,37 por ciento. Se ubicó en 40 dólares con 66 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana en las principales cooperativas a 952 mil pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,01 por ciento. Jornada positiva en las bolsas, en los mercados accionarios del mundo. La acción que más subió en nuestro país fue la de Avianca, con una ganancia de 12,56 por ciento. Y la acción que más bajó fue la del grupo Nutresa, que tuvo un retroceso de 3,19 por ciento. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El Banco Mundial prevé una caída del 20 por ciento en las remesas durante este año. Esa caída equivale a unos 110 millones de dólares menos que llegarán a las familias más necesitadas de 30 países de la región de América Latina. Las remesas, recuerde, son los dineros enviados generalmente por seres queridos que están trabajando en Estados Unidos, Europa y otras regiones. Así terminamos por hoy. Mañana los esperamos con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche. ¡Gracias!